A diferencia de generaciones anteriores, las parejas de la actualidad están compuestas por dos trabajadores y las finanzas de la pareja cambiaron. Aquí los tips para administrar la nueva economía familiar. El dinero es una de las principales fuentes de conflicto de las parejas, por ello hablar de finanzas en conjunto es fundamental cuando la relación se está consolidando. Como dice el dicho popular, las cuentas claras y el chocolate espeso. Primero, creen objetivos conjuntos, por ejemplo, comprar casa o carro, pagar la educación de los hijos o irse a vivir a otro país. Cada uno debe ser claro en lo que quiere y no aceptar ningún objetivo con el que no estoy de acuerdo, solo por darle gusto a la otra parte. Segundo, definan quién manejará el dinero. Aunque las decisiones las toman ambos, solo uno podrá manejar los recursos. Aquí es importante dejar claro si existe un abogado a cargo de cosas, agente fiduciario, asesor de seguros, contador y socios en los negocios. Ambos deben saber dónde está la información financiera, si en un computador, una caja fuerte o una bóveda. Tercero, consoliden ingresos con total claridad de cuánto aporta cada uno, de dónde proviene el dinero y con qué periodicidad. Por ejemplo, Juan puede ganar el doble que Lina mensualmente, pero Lina cuenta con una bonificación cada tres meses. Cuarto, realicen un presupuesto de gastos conjuntos y definan qué porcentaje pagará cada uno. Si la suma de los gastos es 2 millones 500 y Lina gana más que Juan, puede encargarse el 60% de los gastos y Juan del 40%. Quinto, cuando se está en pareja, ya no se habla de mis deudas o tus deudas, sino de nuestras deudas. Normalmente, cuando existe un endeudamiento en pareja, el crédito suele ser más moderado y menos impulsivo.